Se leo un poquito mejor el paso a un beso, le explico que la niña no quería nacer, ¿vale? Mi mujer estaba cumplida, me pilló cantando por ella, yo tenía que seguir cantando y ella estaba ya cumplida y nació la niña, no sé si hacía tres o cuatro semanas ya, ha sido con los pendientes puestos, con la pendiente y seis A su le se llama despacito y con calma, ¿eh? Por eso, porque la chiquilla no quería, ¿eh? No quería nacer ¿Dónde venía la pobre hija? ¿Para la vuelta? Gracias Despacito y con calma, has llegado a este mar Tu piel sonrosada, y tu olor a verdad, y esa carita que ya pude imaginar Noche, cuando al soñar sentía tu corazón, latiendo al lado mío, sin duda la mejor De cualquier sensación que yo sentí, porque ese corazón, ni la parte de mí Y a verte comprendí que es lo que es ser feliz, mi pequeña de alada Comprendí que el amor no puede arder más que el sol que alumbró a tu llegada Comprendí, aprendí que no podría vivir ya sin el corazón Al que sentí latir, y no si esta ilusión Has llegado a este mundo, cariño Despacito y con calma, pero con tu vida Has llenado el alma que por ti soñaba Mi preciosa niña Aplausos 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 Aplausos